22 de agosto, una fecha muy hermosa para el pueblo católico. Celebramos hoy la memoria de la Santísima Virgen María como Reina del Universo. Sí, ya sé que es un título bastante polémico para algunos cristianos no católicos. Hay gente que se imagina que esa exaltación de María como Reina del Universo le quita señorío a Jesucristo. En realidad la Biblia nos muestra algo muy diferente sobre lo que significa reinar y sobre lo que significa el reinado de Cristo. Recordemos por ejemplo una frase que dice el Señor en el capítulo número 19 del Evangelio de Mateo. Ahí nos cuenta el evangelista que Cristo dijo a sus apóstoles que cuando el Hijo del Hombre asumiera su reino, ellos reinarían en doce tronos. Es decir, que el triunfo de Cristo es el triunfo de los de Cristo y el reinado de Cristo es el reinado de los que están con Cristo. Porque ¿para qué son los tronos? Para reinar. O sea que Cristo está diciendo que por supuesto Él es rey, lo dice también en el Evangelio de Juan frente a Pilatos. Él es rey, pero ellos van a reinar. No hay oposición entre el reinado de Cristo y el reinado de los apóstoles. Entonces, una frase parecida encontramos en los textos de San Pablo. Este gran apóstol dice lo siguiente. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Reinaremos con Cristo. Eso es bíblico. ¿Qué quiere decir reinar con Cristo? ¿Quiere decir que le quitamos una parte del reino a Cristo para que sea nuestra? Esa frase de Pablo yo creo que es útil para mostrar en dónde está el problema. El problema que tienen muchos protestantes es que ellos imaginan el reino de una manera posesiva y de una manera egoísta. Es decir, ellos suponen que el reinar es un acto individual, mezquino, posesivo, que quedaría disminuido si yo recibo cualquier otra persona. Si yo admito a alguien más que comparta mi trono, me quita algo. Esa manera de ver el reinado supone una mente corrupta. Corrupta por el egoísmo, corrupta por la mezquindad, corrupta por la envidia. ¿Pero qué nos dice la Escritura con respecto a Jesús? Nos dice, por ejemplo, en la carta a los filipenses, en el capítulo segundo, que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó a sí mismo. Realmente el texto griego viene a decir algo todavía más preciso. No se aferró a su categoría, a su condición divina. Es decir, nuestro divino Salvador, nuestro bendito Cristo, no se aferra a lo suyo, como quien dice esto, no lo suelto. La actitud de Cristo aparece bien descrita en la segunda carta a los corintios. Él nos enriqueció, haciéndose pobre, nos enriqueció. ¿Y qué le dice Cristo en el Evangelio de Juana María Magdalena? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué podía ser más precioso para Cristo que su relación con el Padre? Y dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Cristo comparte lo que es. El amor es difusivo, el amor quiere compartir. Cristo no hay que imaginarlo como un tirano, egoísta, celoso, que no quiere perder autoridad en ningún momento. Ese no es Cristo. El Cristo que nos revela la Escritura es un Cristo que una vez que nos ha reconciliado, perdonado, transformado y unido a Él, quiere compartir con nosotros todos sus bienes. A Él sea la alabanza y el honor en este día precioso del reinado universal de María Santísima.